El grupo de activistas antiespecistas Somos un grupo de varios activistas a nivel nacional del grupo de activistas antiespecistas entre Valencia, Barcelona, Santiago y Pamplona Tomar la idea de unir luchas, no es nuevo hay asambleas que ya lo hacen en muchos sitios desde hace tiempo y unir más que nunca la lucha feminista y la lucha antiespecista Dentro del proceso de patriarcado no solo se cosifica a las mujeres humanas sino que también se cosifica a las mujeres no humanas o hembras no humanas Las dos luchas están basadas en ser lucha contra un sistema de opresión Ya sea el patriarcado o sea el especismo Yo entiendo que las dos luchas intersección en el momento que buscan a trencar las cadenas, trencar la jerarquía de poder y trencar la dominación Somos antiespecistas, somos feministas, somos antiespecistas, somos feministas El machismo es terrorismo, el especismo también es terrorismo El especismo lo que ha hecho es una barrera por la cual establece que en realidad las únicas hembras cosificadas son las humanas y no es verdad Eso es parte del especismo, también las no humanas son cosificadas Por eso el feminismo antiespecista lo que busca reivindicar es cómo ese especismo está metido dentro del feminismo hoy en día La lluita feminista, desde una perspectiva interseccional, trata de dar veu a aquellas personas a las que siempre se les ha negado Aleshores, si los animales no humanos no pueden hablar por ellos mismos haurem de crear un espacio donde sus reivindicaciones puedan ser escoltadas Ellas no están hoy para poder defenderse y no pueden manifestarse, entonces queremos estar para ellas Somos feministas, somos feministas, somos antiespecistas, somos feministas ¡Gracias!